El poder de la luz LED conquista el mundo de la belleza y es que actúa directamente sobre la piel proporcionando una energía capaz de estimular los tejidos y la creación de conágeno y elastina. La máscara ópera es un tratamiento que combina las bondades del LED con el veneno de la víbora que actúa como tensor anti envejecimiento, algo similar al botox. Vamos a ver el por qué se convirtió en uno de los tratamientos preferidos por las estrellas de Hollywood. La bellísima protagonista de Sin City, Jessica Alba, es una de las famosas que utilizan la máscara ópera. Un tratamiento de fototerapia con luz LED que permite eliminar las arrugas, manchas solares y el acné desde la primera sesión. La actriz Jessica Alba fue la primera que sacó esta máscara. Ella publicó justamente una foto en su Instagram con esta máscara. Luego de eso, una de las hermanas Kardashian también sacó la misma foto con la máscara. Y Salma Hayek me parece que también ha sacado, está utilizando este tipo de máscara. Es un tratamiento revolucionario que utiliza nanotecnología de la NASA. Esta estimula la producción de colágeno, mitiga el acné y disminuye la inflamación y congestión de la piel. Me lavo la cara todas las noches, uso una crema para los ojos, una crema hidratante, por la mañana uso una esponja para lavarme y me coloco la luz LED después de la exfoliación. La máscara ópera de luz LED ya se encuentra en el Perú. Ayuda a rejuvenecer la piel del rostro con una exposición de tan solo 15 a 30 minutos. La luz LED sirve dependiendo el color o la longitud de onda, ya sea para mejorar lo que es el tema de regeneración celular, es una máscara anti-age y también te ayuda mucho lo que es el tema del acné. Ataca la bacteria del acné. Antes de iniciar el procedimiento de rejuvenecimiento facial, se realiza una limpieza profunda en el rostro y cuello. Luego se aplica suero de veneno de víbora, un producto innovador que alisa la piel y ayuda a la regeneración celular de forma inmediata. Se demora más o menos unos 90 minutos, es una limpieza profunda, que es una alternativa también para lo que es a personas que no les gusta a veces colocarse botox o nada que sea inyectable. El veneno de víbora se aplica en gotas, sin usar inyectables. Relaja los músculos y tensa la piel desapareciendo de forma inmediata las arrugas. Un tratamiento tanto para hombres como mujeres. Lo ideal es colocarlo en lugares como en el entrecejo, que se forma la arruga, patas de gallo, frente. Entonces se va colocando y luego de colocar se realizan unos masajes con los dedos para que se absorba un poco mejor. Tras ello se aplica una mascarilla de guanábana. Se espera unos minutos para la absorción del veneno de víbora. Se limpia y se procede a colocar la máscara ópera. La programamos dependiendo de lo que querramos. En su caso lo que hemos hecho es una limpieza para rejuvenecer. Entonces lo que necesitamos es la luz roja. La luz LED de onda roja abre los poros de la piel para que penetre el suero de veneno de víbora. Con un resultado muy similar al botox. Repara y protege el ADN de las células frenando el envejecimiento de la piel. Sí, bastante relajante. Se siente rico en realidad. Los primeros estudios de fototerapia con luz LED fueron desarrollados por la Agencia Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los Estados Unidos. Hace solo 5 años. Durante sus investigaciones lograron conseguir que las plantas crezcan en el espacio. Observando su eficacia en la curación y reparación de daños de los tejidos. Hoy famosas como Jessica Alba, Kornel Kardashian y Salma Hayek la usan para rejuvenecer su piel. Ahora, si usted desea eliminar esas fastidiosas manchas solares, pecas y resequedad de su piel, la máscara ópera es lo ideal. Devuelve lo que es la textura, la luminosidad que tenía antes y mejora mucho a nivel celular justamente eso. Los resultados son inmediatos. Sí, luego que se termina el tratamiento, la paciente misma va a sentir el cambio que se tiene en su rostro. Este tratamiento se inicia con la limpieza y rehidratación de la piel. Luego se aplica vitamina C, una mascarilla de naranja y finalmente la fototerapia con luz LED de onda azul. Aparte, la máquina cuenta con unas corrientes galvánicas que hacen que favorezca mucho lo que es la limpieza previa que se le hace para que se absorba mucho mejor todos los alimentos que se han utilizado en ella. La longitud de la onda azul tiene la capacidad de penetrar y activar las células de la piel. Muy bien, siento solamente una ligera sensación tibia, pero es bastante agradable. Esta terapia también es recomendada para combatir el acné. Penetra en la piel y produce un radical de oxígeno que termina destruyendo la bacteria que provoca esta enfermedad dermatológica. Hay un tipo de luz también que cambia, que viene a ser para lo que es problemas de acné. Exactamente el acné es causado también por una bacteria, entonces lo que hace la luz es matar esta bacteria. El primer efecto es que la inflamación y el color rojo de su piel desaparecen. Después de unas cuantas sesiones, el rostro vuelve a su color natural. Pero eso no es todo. La luz LED combinada con el ultrasonido combate la rosácea, la celulitis y estimula el crecimiento del cabello. Ya lo sabe, la máscara ópera ya está en el Perú. Un tratamiento confortable, indoloro y efectivo que estimula la producción de colágeno, mantiene la piel tersa y atenúa las odiosas líneas de expresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!